Bueno, en principio yo creo que tenemos que ubicarnos en el contexto mundial. Vos te referís específicamente a la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Exactamente, una sorpresa para muchos. Tenemos que tener en cuenta que a partir de 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es el vencedor, el país más fortalecido que no sufrió la guerra como los otros países, Alemania devastado, Francia ocupado, en fin. Entonces establece algunas particularidades como por ejemplo que el dólar sea la moneda internacional de intercambio en contra de lo que proponían crear una moneda universal. Donald Trump representa al emprendedor, representa al empresario, no al político tradicional, pero tampoco al capitalista. Acá quiero explicar algo, porque existe una confusión, incluso hasta en los estudiantes, hasta en los profesionales en ciencias económicas, la confusión entre capital y empresa. Tal es así que en las teorías económicas, los socialistas dicen el único factor es el trabajo y la economía pura, clásica, dice naturaleza, trabajo y capital. Alguna vez expliqué yo de que entendía que el verdadero factor es el emprendedor, sea privado o estatal. El político se desenvuelve, ya sea en una república, 500 años antes de Cristo, en la antigua Grecia nació la república, la democracia. Son tres poderes que se controlan. Los controles son los más importantes que tienen que existir. En Estados Unidos lo que se ha elegido es al poder ejecutivo, pero el poder ejecutivo, en definitiva, va a llevar adelante la administración del Estado, pero tiene un poder judicial que en Estados Unidos precisamente es autónomo y tiene un poder legislativo que, si bien hoy van a tener mayoría los republicanos, es un poder legislativo que hasta cierto punto podrá el ejecutivo ejercer cierta ascendencia, si es que la tiene, para determinadas leyes que va a necesitar para el ejercicio de su poder. Entonces, quizás se está dando una dimensión que podría tener mucha influencia en un país como el nuestro, que es presidencialista, pero no precisamente en Estados Unidos, donde es más, funciona la división de poderes de la república. Lo que, el factor, hablé yo de lo que cambió actualmente, A partir de ahora, sí. A partir de ahora, es hace unos años, es la incidencia de China. China pasó a ser de un país atrasado a organizarse, dejó, primero, el comunismo estableció una dencia o ping, estableció de que podían tener un solo hijo. Fue una medida de tipo social, con trascendencia política, económica, impresionante. ¿Por qué? Porque a ese único hijo, esas familias, lo alimentaron bien, lo cuidaron, le dieron estudio, se ocuparon de él. Esto dio como resultado una elevación del nivel intelectual, de la formación, tuvo mayor valor, y cualitativamente también esto mejoró a esa sociedad que estaba empobrecida y que estaba en una situación desesperante siempre. Después, otra de las cosas que sucedieron es que ese sistema político establecía, ahí no hay gremios, ahí no hay libertades de iniciativa privada, y se conformó una suerte de capitalismo a lo chino, digamos, donde el capitalismo financiero invirtió en producir, pero sin las reglas que tiene que respetar el empresario tradicional que está en Estados Unidos o en cualquier otro país de Europa o incluso de América. En la Argentina tenemos, por ejemplo, un poder sindical muy fuerte a partir de 1945. En 1943 fue la revolución donde Perón era coronel, y luego en 1945, el 28 de febrero de 1946, lo eligen a Perón presidente. Y ya había pasado como secretario de Trabajo y Previsión a conformar ese poder político a partir de los sindicatos. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, China, que no tiene esas limitaciones en cuanto a los costos de producción, y que incluso tiene como Estado que hace dumping, baja determinados precios, funde determinadas industrias, o hace que esas industrias o industriales vengan a erradicarse en el territorio chino, donde los exigen de impuestos y les dan privilegios? Entonces, a eso es lo que en este momento está tratando de buscar una respuesta, una salida para Estados Unidos o Donald Trump. ¿Por qué? Porque se produjeron 5 millones de pérdidas de puestos de trabajo, pobreza consecuente, gente que tiene la competencia de productos que vienen del extranjero y que entonces se ven empobrecidos. Estos son los votantes de Donald Trump. O sea, un país que va a tender a proteger a quienes viven allí. Pero al mismo tiempo es una persona que, tengamos en cuenta que no tiene una formación profesional, universitaria, y su lenguaje, si bien ha podido comunicarse con la gente, la entiende, sus expresiones, algunas de ellas muy fuertes, han sido la alerta, por ejemplo, de países vecinos como México. Pero también hay que tener en cuenta que existen los controles. Y en ese sentido muchos dicen, conocedores de la división de poderes, de que no va a hacer lo que se le antoje ni lo que dice la campaña. Claro, ni lo que dice la campaña, ¿no? Que tenía que ver con... Va a hacer lo que puede, pero en cierta medida es razonable aquello de que diga, vamos a proteger a nuestra industria, vamos a fortalecer el aparato productivo, vamos a cuidar a nuestros productores, a nuestra población. Y digo, porque tenemos varios bloques hoy, ¿no? Esto cómo va a impactar en la Argentina, hay un montón de hipótesis que se están dando, algunos hasta critican el apoyo que se dio a la candidata que compitió y perdió, otros dicen que no es tan así, que todo sirve. Desde su punto de vista, ¿esto puede afectar las relaciones, los convenios de trabajo o no? A veces se dimensiona, como decía, en una forma excesiva a la presencia de Estados Unidos en materia económica, lo que se olvida es precisamente que, por ejemplo, en Estados Unidos desde 1913, el dólar no es de Estados Unidos, es de banqueros. O sea, el país más fuerte del mundo tiene una moneda que es privada. La Argentina, en cambio, hasta Carlos Menem y Cavallo, era un país blindado al poder financiero que tiene la particularidad de que crea moneda, no sólo el Banco Central, sino los bancos. Y en la Argentina los bancos, hasta ese momento, pertenecían al Estado Nacional, al Estado Provincial. El Banco Hipotecario, el Banco de Desarrollo, importantísima la función del Banco Nación, Banco Provincia. Hasta hubo en algún momento un intento de vender el Banco Nación. Y entonces el poder financiero, eso es lo que nos sucedió a nosotros. Antes, la creación de dinero beneficiaba a la sociedad, beneficiaba al Estado, porque los bancos, los más importantes, pertenecían al Estado Nacional o a las provincias. Esa fue y sigue siendo una de las cuestiones más importantes que nosotros sufrimos. No el hecho de que, ¿qué puede hacer Donald Trump? Si nosotros tenemos en nuestro país aranceles de exportación, nosotros tenemos que cuidarnos primero de lo que hacemos nosotros mismos. Estamos cuidando nuestra producción. Por ejemplo, en la región NEA del país, que es la NAFTA, la gasoil, se utiliza en todas las actividades sociales y económicas. Y es un producto de demanda inelástica, es decir, tiene que ser comprado cualquiera sea el precio. Sobre todo en esta zona, donde no existe la alternativa del gas o otra alternativa, como podría ser la energía eléctrica en el futuro, solar. Entonces, el tema fundamental nuestro es que nosotros tenemos que mirar primero cómo actuamos nosotros. Cuando vamos a exportar, le ponemos aranceles que hacen que en algunas zonas, como la nuestra, se tornen demasiado onerosos, demasiado caros, inviables la producción. ¿Y para qué vamos a hablar del costo del combustible? Es decir, que tiene la mitad impuesto y la mitad es el valor del combustible. ¿Y por qué vale más caro acá? Porque acá no hay alternativa, lo tienen que comprar sí o sí. ¿Y qué hace el Estado en ese sentido? Fíjese, cuando nosotros tenemos un problema que es la inflación. En el 2014, baja el precio del petróleo a nivel mundial, lógicamente como producto de la reconversión tecnológica que se viene. ¿Qué hace el gobierno nacional de entonces? Toma una medida de ponerle un precio mínimo al crudo, al petróleo. En ese sentido, lo que hace es, en lugar de utilizar esa variable, que como decía, está en todas las actividades para bajar la inflación, no, eleva el precio del petróleo para beneficiar a algunas petroleras, entre las que sabemos ahora de que estaban Lázaro A y Cristóbal López, especialmente Cristóbal López, y otras pocas petroleras, con el pretexto de que se protegían a los empleados, claro, a unos 3.000 empleados petroleros, en teoría se los protegía, pero se perdía la oportunidad de bajar la inflación, se perdía la oportunidad de ser más competitivo para exportar a nivel internacional, para tener más creación de riqueza. Estas son las cosas que a mí me preocupan. O sea, posiblemente, hasta creo yo, que podríamos tener alguna posibilidad, porque como se sabe, el vino de Chile no tiene aranceles, pero el vino argentino sí, por ahí podríamos conseguir que al ponerse el arancel al vino chileno, como al vino argentino, nosotros podamos competir. Esta es mi opinión al respecto.